La siguiente partida de este torneo está comenzando y bueno en esta oportunidad estamos por el lado azul tenemos a lo que es SA Ace Vanguard y por el otro tenemos del lado rojo tenemos a Dottolos Rush, por SA Ace Vanguard tenemos a Norve, no me alcanza el nom y Joseph Cere77 y por el lado de Dottolos Rush tenemos a Besside Yu, a Rinto y a Alessandro Noob por parte de SA Ace han baneado a Koshka, por el lado de Dottolos Rush han baneado a Ardan Norve ha escogido a Ringo como su principal, han escogido a alguien que tiene bastante daño y vamos a ver qué sorpresa nos depara en esta partida, en cuanto quedará la anterior partida quedaron muy 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 parejos para ser sincero, quedaron 15-16 y fue bastante sufrida esta partida por el lado de Besside Yu han escogido a Katering, no me alcanza el nom, aún está pensando el héroe que va a escoger y también Rindo ha escogido a Skye no me alcanza el nom, aún no sabe a quién va a escoger bueno, parece que ha escogido a Vox Joseph, vamos a ver qué escoge si a Joel, a Celeste, a Dayo aún no entiendo, bueno, ya ha escogido a Dayo ahora pasan a la siguiente, a la última selección ya han escogido a Glaive han hecho un cambio entre, no me alcanza el, bueno, en el lado de S.A. Ace han hecho un cambio radical, Norve pasó de ser Ringo a pasar a Dayo Joseph ha pasado de ser de Vox a Ringo y Joseph ha pasado de ser de Dayo a Vox por el otro lado han cambiado Besside Yu con Lissandro Noob han cambiado sus personajes ahora en la selección de skins tenemos a Vox asaltante de las nubes 3 con Joseph Norve tiene el primer adayo Norve alcanza el Noob, tiene a Ringo Shogun 1 Besside Yu a Glaive Rinto tiene Sky y ella no tiene skin y el centro noob tiene a Catherine pero sin skin esta partida va a estar, parece que va a estar igualada no sé la verdad cómo vaya a terminar esto espero que en esta partida tengamos bastantes riñas vamos a ver cuánto es que van a llegar a durar vamos viendo de ese lado, como les dije tenemos a... por un lado parece de que se ha quedado un héroe no ingresa aún, parece que ha tenido problemas con el internet ya acaba de ingresar Doctor of Rush ya ingresaron sus 3 personajes que tenemos por el lado rojo y S.A. Ace Vanguard tenemos al lado azul actualmente están esperando acá al inicio sus personajes vamos a ver por el otro lado Besside Yu aún sigue ahí parado en la base el Sandro Noob tiene que... tiene que ganar, recuperar ese dinero que están perdiendo actualmente y ya comenzó a moverse, si no me equivoco sí, ya comenzó a moverse aún no se pone... no se pone ningún... 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 ninguna habilidad todavía sigue parado vamos a ver cómo van avanzando por el lado de S.A. Vanguard ya tienen ya... el contrato la bota la Spring Boot si no me equivoco permítanme si era Spring Boot tienen el Iron Ward Contract Vox tiene el Blazing Selvo Ringo sigue teniendo con su... 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 su Weapon Blade a ver, permítame su Weapon Blade Katherine está... ha regenerado su vida Katherine está regenerando su vida en la base están ahí peleándolo pero parece de que nuestro compañero Besside Yu tiene problemas con su conexión ya que no se ha podido mover del todo correcto ya tiene una diferencia de Milde en oro ya tiene una diferencia en Milde en oro tienen que recuperarlo lo más pronto posible porque ya van separándose eh... Vox ya tiene el nivel 3 Norval nivel 2 eh... Ringo tiene el nivel 2 y por el otro lado estamos eh... Sky nivel 3 Dissandronum nivel 2 y Besside Yu 1 vamos a revisar por la parte de abajo que parece de que va a haber una pequeña pelea se encuentran quieren revisar empiezan a atacar va 1 va 2 quieren escapar quieren escapar pero no encuentran y en eso Ringo va a querer ingresar pero eh... entra en destiempo si se quedan ahí esperando pues pueden darle una... una vuelta parece que como comentaba Besside Yu tiene un pequeño inconveniente con el internet Norvek Joseph y no me alcanza el NOM están juntos vamos a ver lo que es eh... Ringo siendo carril se va arma Adayo va de forma en... en support y Vox en cristal siendo jungla Besside Yu con Glaive va arma Sky cristal en carril y Catering en forma de vagar ninguno ninguno de los dos carriles quieren acercarse al oponente no quieren estar al lado del otro sabiendo de que Sky cristal es muy letal pero también eh... Ringo Ringo arma tiene un daño muy elevado la pelea por abajo está está empezando pero aún no no se ve nada nada que avance la primera muerte es para aún no hay muertes bueno Glaive acaba de morir y los están persiguiendo cae uno se pudieron escapar se pudieron escapar parece no eh... si se pudieron escapar no, no llega Sky fue un mal lugar donde esconderse hubiera avanzado un poco más para poder regresar Catering ha escogido eh... la mejor opción y quedarse eh... al lado de la torreta ahora empiezan a farmear por parte de Vox y Adayo y quieren sacar la minion para poder eh... ganar más tiempo en la... en la... ganar más tiempo en la línea en el carril ayudando apoyando también a su compañero Ringo en la parte en la parte de arriba está... por este lado Ringo está teniendo muchos está dándole muchos problemas a Sky ahí... Katering está intentando quitar el minion pero... Adayo y Vox eh... no... no se inmutan y siguen avanzando siguen avanzando con su camino generando más generando más oro vamos a ver cómo va cómo avanza aprovechando aprovechando que están acá todos vamos a ver por este lado ya que va a haber parece eh... puede que haya un un ataque pero no eh... parece de que Katering entró muy tarde entró demasiado tarde Katering debió haber ingresado justo cuando estaba a un costado de ellos pero al final pues no fue lo correcto está con su con su bengala Adayo tiene que regenerar rápido porque se está quedando sin energía bien ha regenerado considerablemente su energía y su vida han sacado en SA han sacado tres 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 mil de oro en diferencia han sacado tres mil de oro en diferencia y aún quieren continuar para poder conseguir más más ítems que puedan apoyar en las teamfights por parte de box ya tiene alternativa curren y parece que va a sacar evil harvest luego está Adayo con va a sacar el fountain para poder apoyar a su equipo y también tiene el strong wars banner ringo parece que aún necesita ir a comprar y por el dinero que tiene es posible de que vaya a comprar sorrowblade catering tiene también va a sacar lo que es el fountain y bueno ya gasta su su bengala descuidó un poco su stun pero vamos a ver cómo sigue avanzando la partida ya vemos ahorita que rinto ha puesto una mina en la en la maleza para poder visualizar más que nada sky tiene su after perdón disculpen tiene su frostborn para ralentizar y glaive bueno glaive está avanzando con el dinero vamos a ver cómo va vamos a hacer un recuento un pequeño recuento ya ringo tiene dos ya ha matado dos veces a dayo ha apoyado dos por otro lado ha muerto ha muerto glaive y ha muerto sky y están esperando uno al lado del otro quieren ver si es que pueden aprovechar la oportunidad pero parece de que se retiran se miran fijamente catherine ha comprado el fountain para poder apoyar a su equipo vamos a revisar por la parte de arriba porque parece que va a haber un ataque y prefiere sky pues bajar no quiere meterse del todo esa habilidad sky es muy letal tiene mucho tiempo y tiene mucho tiempo de 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 uso y mientras lo está usando puede volver a recargar pero el problema es que le consume mucho la la energía como cualquier habilidad vamos a vamos a revisar está catherine van a por van a por a por box parece que ese box se escapa empieza a regenerar empieza a regenerar tienen problemas están ha matado a box tienen tienen van a por a por a por a por ringo el mino se está apoyando se han haciendo una pelea en pocas palabras 3 versus 2 perdón 4 versus 3 pero ahora van 3 versus 2 están esperando están correteando están correteando se ha hecho un poco ha hecho mal el 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 de todas maneras han hecho han casi logrado un ace y están recuperando el 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 tiempo perdido que han tenido ahora van a en busca de la golden mine y aprovechar que aún tienen dos mil dos mil de dos mil de oro en diferencia box se acerca bastante rápido y empieza a atacarles va a caer bueno ha caído catering pero ahora va a caer este box o tal vez no quien sabe un golpe más y grave muere no pudo escapar pudo escapar en el último minuto pudo escapar e irse a la base están revisando si es que si es que están por ahí cerca quieren ver eh aprovechar que no deberían aprovechar que no 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 se encuentra nadie no no hay alguien que les que les que les pueda pero parece que eh Ringo se ha quedado parado tal vez este tiene la conexión de su internet está un poco un poco caída o tal vez está esperando que se acerquen vamos a ver por acá en la parte de abajo vamos a ver por acá como van Sky ha comprado la infusión de cristal aún no se la activa ah bueno Ringo ya volvió a las andadas ha vuelto a conseguir ha vuelto a conseguir su su parece que ha vuelto a conseguir su conexión vamos a ver como va empieza se acerca se acerca va a caer 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 y no se escapa por muy poco fue bueno glaive terminó matando a Ringo ahora están en contra de la torreta y no no pueden hacer nada no pueden hacer nada van en contra de box se escapa se escapa se escapa bueno se fueron se desaparecieron si hubieran ingresado podrían haber ganado pero también hubieran hecho hubieran matado a box pero también hubieran hubieran perdido tal vez y como vemos pues no glaive ha muerto vamos a ver sus ataques de sky son muy letales en lo que es cristal tienen que tienen que esperar al menos a que su otro compañero llegue para poder controlar esto porque si es que alguien destunea o lo reventiza en especial Ringo pues simplemente va a ser un va a terminar mal está viendo ahora como están peleando Katherine no tiene del todo defensa para lo que es este para lo que es box ya que box tiene cristal y encima tiene perforación de escudo y ninguno a excepción de glaive claro que tiene ello bueno Katherine tiene un poco de protección por lo que es el fountain pero de todas maneras sigue siendo muy pobre Skye ha conseguido el Shedder Glass para tener un daño aún más severo tal vez un Broken Might sería muy efectivo ahora van a atacar a Ringo Ringo cae en 3 2 1 cayó Ringo pero ahora van en busca de no se escapó se escapa bien van en busca van van persiguiendo regresa regresa Skye regresa Skye para matar porque sabe que puede hacerlo y bueno se les está escapando a Ardan a Dayo perdón a Ardan se les está escapando a Dayo bueno se les ha escapado pero glaive podría entrar lo avienta van a matarlo e hicieron Ace no Ace hicieron Ace perfecto ahora vayan contra Torreta aún tienen tiempo para poder ir a ir a ir destruir la primera Torreta en los primeros 15 minutos normalmente lo hacen en menos durante ese tiempo de partidas han sido un poco más un poco más rápidas ya hubieran terminado pero esta partida como les dije va a ser muy reñida va a estar reñida y ya estamos empezando empezaron mal y ahora están yendo como debe ser solamente ahora tiene una diferencia de 500 de oro no tienen mucha diferencia vamos a ver por la parte de arriba porque están ahí los dos juntos el ulti de Sky es muy rápido es muy muy rápido y ya por ejemplo ya lo tiene cargado su totalidad tiene sus habilidades completas no no Sky Sky Crystal si Sky Armor ya es dura Sky Crystal es más poderosa ahora lo único que le queda es escapar o que sus compañeros ingresen rápido a la pelea pero parece que no va a haber eso se está avisando de que vengan y están llegando y van a entrar pero parece que Glaive no entró de la forma correcta va parece que hubo un pequeño corto de lag van a ir en contra del primero que muera y el primero que muera es Adayo luego va por Ringo y ahora va por bueno hizo mal el salto pero de todas maneras pudo haberlo hecho y el primero por quien van es Bog se quedó y termina bailando y regresando a su base con una pequeña cantidad de dinero de vida van a su Minion Mine mientras dejan a Sky atacando miren tiene muy poco tiempo de reposo su habilidad final de Sky no tiene casi nada de tiempo para que pueda atacar en su siguiente oportunidad regresa a base porque ve que tiene muy poca vida vamos a ver por la parte de abajo donde está Glaive parece que sigue teniendo a veces momentos incómodos con el lag pero de todas maneras ve la posibilidad de poder conseguir de seguir peleando Glaive ha conseguido Zoro Blade para poder atacar aún más rápido perdón Tornado Trigger estoy mirando a otro lado tiene Zoro Blade y Tornado Trigger tiene también este el Prisma Shield si no me equivoco Kinetic Shield para poder aumentar su 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 defensa con los ataques de Vox o los ataques de Adayo están acá el equipo de Ace vuelvo a repetir los equipos que se están enfrentando son 5 5 kills 5 5 5 asesinatos para S.A. Ace Vanguard Vanguard está Norbe como Adayo Joseph CR77 con Vox y no me alcanza el Numb con Ringo por el otro lado tenemos a Catherine que es Lissandro Noob los del equipo de Dottolos Rush Bessie de Yu con Glaive y Rintol con Sky empieza la tercera teamfight empieza la tercera teamfight a ver quién es el que consigue ahora hacer el Ace parece que Glaive tiene un poco de lag parece que y yo también eso no me sorprende la verdad pero de todas maneras parece que realmente Glaive está teniendo un poco de dificultades con su internet y bueno ha quedado ha caído ha caído Glaive ha caído bueno han hecho un Ace total hicieron un Ace total bueno no pudieron no pudieron del todo ganar hicieron un Ace a favor de de S.A. Ace Bengward disculpen por por la conexión en internet no sé qué fue lo que pasó en ese momento vamos a esperar Joseph CR CR 7 7 está ganando la mayor posibilidad de oro para poder recuperar las kills anteriores y así también este volver a extender la diferencia que tenía con todos los Rush Bugs compra un Broken Might Adagio compra un Shedder Glass y por otro equipo bueno sigue todo igual tal vez un poco de problemas con su conexión quitan el minion bueno todavía no se ha quedado hicieron una mala jugada pero quitaron el minion ya Sky quitó el minion por el lado de Teamfight aún no bueno parece que Bicyde U tiene problemas con su conexión a internet y están viendo que la mía también no sé qué pasa discúlpenme por ello no 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 es mi intención que quede mal bueno se han puesto infusiones tanto Vox como Sky Glaive pues ha quedado totalmente parado a ver si a ver si ahora pueden ingresar ahora parece que quieren aprovecharse más que nada bueno entra Glaive entra Glaive se inmuta la verdad o sea no le importó nada ni el ulti de ni el ulti Adayo Ringo es quien es 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 el segundo en destruir en destruir la torreta Glaive ingresa bueno fue malo fue mala idea haber hecho eso debió haber regresado al Minion pero no hay ningún problema cada uno cada quien tiene su propia habilidad su propia forma de pelea y todo eso y además sabiendo de que este compañero pues tiene un pequeño problema con lo que es el lag o la mala conexión de internet acaban de ganar acaban de recuperar la Minion o sea han obtenido la segunda Minion en el en el torneo en el juego Rino Besideju Lissandro Noob están esperando en la maleza Adayo ha comprado Warhong mientras que Vox ha comprado a Aegis tanto así para poder resistir los ataques pues de de Catherine o de Sky por otra parte Catherine pues ha comprado o ha usado su habilidad perdón su infusión de cristal y empieza otra team fight a ver vamos a ver pues no parece que están ingresando ingresan a ver a intentar atacar va uno va a caer cae no se escapa bien la primera kill es para es para Sky con 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 Adayo y Vox pues mata a a Glaive vamos a ver cómo es que en sigue esta este este torneo esta esta partida está muy reñida van ya para los 20 bueno ya están en los 22 minutos en sí ya van un poco un poco larga la espera pero están 4-3 a favor en torretas a favor de de SA Ace Vanguard no se quieren dejar no se quieren dejar no quieren quedar por vencidos quieren continuar quieren ganar quieren este quieren conseguir ese Ace como premio quieren tenerlo todo quieren darlo y lucharlo por su nombre quieren conseguir esa oportunidad de ser reconocidos como los campeones de ese del Vainglory Tour Phoenix del Phoenix Tour perdón soy el creador y no me acuerdo bien el nombre del Phoenix Tour quieren ser todos ellos tanto cada equipo que está participando quiere ser coronado como el campeón del torneo de SA del torneo de SA del servidor de SA el Phoenix Tour pero vamos a ver como dije anteriormente cualquier cosa puede pasar siempre y cuando trabajen en equipo y si trabajan en equipo pues van a poder hacerlo todo y parece que en esta oportunidad la intervención no fue la correcta del todo y bueno aquí quedó todo a fin de cuentas pues Ringo quitó su ult y este perdió su ulti pero de todas maneras usándolo no hubieran ganado van por el Kraken dejan a Vox y a a Dayo abajo mientras que Ringo empieza a ganar un poco un poco de tiempo en el carril vamos a ver Kraken liberado por parte de SA Ace Vanguard los de Totoro Rush bueno están están retrocediendo un poco ya van con una diferencia de casi 6 mil de oro muy 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 vasta la cantidad de 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 oro que están están separándolos a ver vamos a ver cómo les va cómo cómo irán en esta partida ya detienen el Kraken ya consiguieron el Kraken ellos ya van están en en la siguiente teamfight bueno han gastado el el Fountain el crucible perdón han gastado el crucible Fountain tienen tanto tanto Vox perdón parece que es un ítem en común sí pero bueno Vox ha sido primero en caer en caer ahora ha caído Glaive no pueden no pueden atacar ahora están pensando en atacarle al Kraken porque es lo primordial ahora porque saben de que es el que más daño es el que ocupa y más vida obtiene tienen que como dicen es mejor es mucho mejor que el Kraken esté a tu favor verlo de color celeste a verlo anaranjado bien cayó la torreta y Sandor Noob está a punto de morir y se escapa aturde de forma aturde de forma de forma espontánea a tanto a Ringo como a a Dayo y bueno esto ha acabado de esta forma por parte de Dr. Los Raj su partida ha sido terminada totalmente el equipo de S.A. Ace Vanguard pues ha ganado ha ganado de con una partida muy reñida para ser sincero 25 minutos con 44 segundos ha sido una partida muy reñida de 13 a 12 no me alcanza el nombre ha ganado con 4-4-4 Norbe 4-4-5 y Joseph CR 7-7 5-4-7 por parte de Dr. Osrash Besideju 369 Rintol 7-3-5 y Lissandro Noob 2-4-6 las equipaciones han sido la parece que han querido han querido tener una vasta regeneración Ringo tenía un Fountain Dayo también y aparte un Crucible y Vox tenía pues un tenía un Aegis para poder recuperar o cancelar el daño un daño masivo en Cristal está bueno Ringo tenía un vasto daño en arma que era Zorro Blade y Tyrant para tener críticos a montones y aparte tenía pues serpenas para poder regenerar un poco de vida con cada básico la forma de equipación del Dayo pues tenía Warhome Fountain of Renewald Travel Boots Crucible Shader Glass y Clockwork para poder tener más energía y poder curar a tus aliados Joseph CR77 tenía Alternative Current Aegis y con Harvest Broken Mind Eclipse Prim si no me equivoco quería sacar Aftershock y Journey Bots por el lado de todos los Rage tenemos a Decide Yu con una gran cantidad de críticos que sería Zorro Blade Travel Bots Tornado Trigger Kinetic Shield Lucky Strike y Six Sins Rinald con Sky y a Frostborn Shader Glass Jordan Bots Broken Might y Crucible Lissandro Noob con Caterine Strong War Banner Fountain of Renewald Atlas Pauldron Travel Boots Shiver Steel y Dragon Heart Beside Yu ganó con 3-6-9 Rinod con 7-3-5 y Lissandro Noob con 2-4 Perdió con 7-3-5 y 2-4-6 Esta es su primera partida y pronto va a seguir la segunda y luego la tercera cada apuntación cada vez que gane pues ya saben una kill es por 2 una muerte es menos 1 y una asistencia es más 1 siempre y cuando contando con el que tenga más en este caso Vox tenía más asistencias y se contará de él solamente o sea se les va a sumar 7 puntos extra por el lado de Dottolos Rash el que tenía más asistencia fue Glaive esta ha sido la primera partida que he visto de que el jungla ha tenido más asistencias que el support en este caso BSDO Yu apoya a su equipo con 9 puntos extra y bueno muchas gracias por haber visto el torneo esta partida del torneo espero que no tenga problemas con el audio porque ya he tenido pequeños problemas con el audio pero bueno muchas gracias a todos suscríbanse al canal para que se enteren cada vez más compártanlo con sus compañeras con sus conocidos para que vean que tan buenos son ustedes y así puedan destacar en este torneo ese torneo más que nada es para incentivar a la gente de SA a seguir compitiendo y ser parte de las Bainglory League Master League y entre otras las Winter Season y eso los torneos oficiales de Bainglory un saludo a todos muchas gracias me despido soy Kevo Kevo y será hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!